Si yo tuviera rosas El sol y las estrellas, el cielo misterioso, todo lo más hermoso sería para ti Vivir, vivir, vivir y olvidar, vivir, vivir y olvidar mañana y ayer Vivir, vivir, soñar, soñar con besar los ojos que amé Siento la noche quemarme la piel, tu boca junto a mí Amor, amor, milagro de la vida Viste la luz de juventud, amor, amor, delicia compartida Mientras me quieras tú, mientras me quieras tú Amor, 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 amor En mi boca ya no hay risa, ni en mis ojos hay fulgor Para mí son solo sueños, los sueños de amor Contigo iré Donde me lleves tú, mi luz será reflejo de tu luz La niebla entró, ya hay luz en mi jardín Tu luz será eterna noche en mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra al corazón? ¿Será que huelen bien tus lindas rosas? ¿Será, será que estás bañada por el sol? ¿Por qué? ¿Será, será que el vino alegra al corazón? ¿ dapat flúor en marx? Una historia, orang más. Es más noble, yo lo aseguro Y ha de causarle mayor emoción Ese beso sincero y puro Que va envuelto en una ilusión La española cuando besa Es que besa, bebe, bebe Y a ninguna le interesa Besar con frivolidad El beso, el beso, el beso en España Se da si se quiere Con él no se engaña Me puede usted besar esta mano Me puede dar un beso de hermano Así me besará cuando quiera El beso y amor No se lo doy a cualquiera Por la calle de Alcalá Con la falda almidona Y los nardos apoyados en la cadera La florista viene y va Y sonríe de cara Por la cera de la calle de Alcalá Y el gomoso de la vida Baile, dice, venga usted A ponerme en la sola pa' lo quiera Que la flor que usted me da Con envidia la verá Todo el mundo por la calle de Alcalá Si es que quiere a una mujer Nardos no cuestan dinero Y son los primeros para convencer Llévelo Y si se decide No me mueve de aquí Luego, si alguien se lo pide Nunca se le olvide Que yo se lo pide Una mano de natos A ti quiera saber Si será por fin dueño De un verde mujer Ah, tiene usted Nardos, caballero Si es que quiere a una mujer Y son los primeros para convencer Por la calle de Alcalá Con la falda almidona Y los nardos apoyados en la cadera La florista de negra Y sonríe de escalar Por la acera de la calle de Alcalá Y el gomoso que la ve Baile, dice, venga usted A ponerme en la sola pa' lo que quiera Que la flor que usted me da Con envidia la verá Todo el mundo por la calle de Alcalá Si alguien se lo pide Nunca se le olvide Que yo se lo pide Para todo Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos